Se demoró muchísimo, lanzamiento, le tira Bona Línea por segunda, las pelotas se meten en el medio, ahí con todo Lunar, viene el tiro, viene el corredor y se va arriba, hacia el juego. Responde Vázquez. Cañonazo al center. Lo ha hecho muy bien. Preparado, corredor en primera y tercera, le tira, batazo por el exfe, la corre, la corre, la corre, Cabrera. No puede, la pelota contra la cerca, anotó ya Vázquez, viene para la loma Adriano, sigue para tercera base del bateador corredor y llegó a tercera base. Doble, y error en tiro, porque él se había detenido en segunda. Es verdad. Bueno, le están dando error al torpedero. Error en fildeo, vamos a ver la jugada. Vamos a ver la repetición de la jugada. Preparado Ibarra, listo, Jelenza, tirándole. Se lo llevó Kirin, Kirin. Victoria para Cienfuegos. Buen relevo otra vez. Para Uriel Ibarra. Gana Cienfuegos, tres por cero. Vamos a ver. Bueno, Cienfuegos quiere seguir solo. En el primer lugar, su victoria número 30. Con 13 derrotas. Se pone a un juego. El equipo de Piratas del Río, a un y medio se van los vaqueros de La Habana. Mientras que para Villaclara, su derrota número 21. Y se pone a cinco juegos y medio de los Tigres de Ciego de Ávila. Amables televidentes, esta resultó la octava victoria para Norberto González. Y el cero punto por juego salvado para Duniel Ibarra, que se reafirman ambos como líderes en este departamento. Villaclara, cero carreras con ocho y cero error. Cienfuegos, tres, seis, uno. Amables televidentes, mañana estaremos con ustedes a las ocho de la noche con antes a las ocho y quince. Segundo juego de esta serie entre Villaclara y Cienfuegos. Gracias por su atención.